Existe mucha controversia en cuanto a la esterilización de una perra. Hay quienes están a favor y quienes han tenido una mala experiencia y lo desaconsejan. Es una decisión que te puede parecer difícil si no estás bien informado. Bien pues, hoy en Leal te lo ponemos fácil, ya que analizaremos todas las dudas, mitos e información sobre la esterilización de la perra. Aquí no te vamos a mentir. Hay muchos beneficios, pero también existen contras, así que escucha con atención. La ovarioesterectomía consiste en extirpar los ovarios y el útero de la perra. Esta operación es muy sencilla y no implica riesgos más allá de la anestesia. Asegúrate de escoger una buena clínica o hospital veterinario que te inspire confianza y profesionalidad. Esta sencilla cirugía le evitará a tu perrita todos estos problemas. Camadas no deseadas. Es un problema tener que encontrar gente que quiera quedarse con los cachorros, además del desgaste físico que el embarazo y el parto supone para la perra. A eso le debemos añadir también los gastos veterinarios. Tumores de mama. El celo activa el tejido mamario produciendo hormonas. Por eso, con cada celo que pase tendrá más posibilidades de desarrollar tumores de mama, que son muy frecuentes en las perras de mayor edad, poniendo en riesgo su vida. Biómetra. Es una infección que llena de pus el útero y hay que operarla de urgencia. La operación consiste en extirpar ovarios y útero, es decir, una ovariohisterectomía, que si se hubiera hecho antes nos habría evitado este problema. Embarazos psicológicos. Normalmente aparecen un mes y medio después del celo y producen un gasto enérgico muy grande en la perra, tanto físico como psicológico. Alteraciones en ovarios y útero, como quistes o tumores. Celo. Con lo que no será acosada por machos continuamente. No sangrará y no tendrá ansiedad por no encontrar un macho y no poder reproducirse. Como inconvenientes a la cirugía, está la ganancia de peso. El motivo por el que engordan es la sobrealimentación, ya que deben comer menos cantidad que antes. No más de la que puedan quemar. Le proporcionaremos una dieta para hembras esterilizadas con porcentajes de grasa y hidratos de carbono más reducidos, junto con el incremento de ejercicio diario. La esterilización antes del primer celo reduce en un 99% la probabilidad de aparición de tumores mamarios. Si la hembra es esterilizada entre el primer y el segundo celo, sobre los 7-8 meses de edad, se reduce la probabilidad de aparición de tumores mamarios en un 95%. Después de los 2 años y medio de edad, las probabilidades de tener tumores mamarios son muy altas. Aún así, seguirá siendo efectivo realizar la esterilización frente a otros problemas más graves como las piómetras. Ahora, vamos a comentar los mitos más conocidos que seguramente hayas escuchado sobre la esterilización. ¿Las perras deben tener una camada al menos una vez en la vida? No existe ninguna evidencia científica que demuestre que las perras tengan que ser madres para estar equilibradas. En cambio, sí que podemos observar por nuestra cuenta que las hembras más equilibradas generalmente suelen estar esterilizadas. ¿Las perras se engordan después de la cirugía? Esto es cierto si le sigues dando el mismo tipo y cantidad de pienso, puesto que al suprimir la actividad sexual, desaparece el gasto energético relacionado con ello. Es decir, la perrita no tendrá que preparar su cuerpo para albergar cachorros, y eso se traduce en menos actividad energética. Debemos darle la cantidad de pienso que ella pueda quemar, acorde a sus necesidades. Te recomendamos que veas nuestro vídeo de cómo calcular cuánto pienso darle a tu perro. De esta forma tu perrita estará en su peso ideal. ¿La esterilización le cambiará el carácter? Esto dependerá sobre todo de la edad en la que la esterilices. La cirugía no elimina por arte de magia malas conductas que haya adquirido durante su aprendizaje. Cuanto más tiempo esperes, más te arriesgas a que tu perra adquiera comportamientos inadecuados, como dominancia, ladridos excesivos, agresividad, marcaje, etc. Recuerda, cuanto antes la esterilices, menos tiempo habrá tenido para aprender estos malos comportamientos. ¿La cirugía es peligrosa? Te podemos asegurar que la ovarioesterectomía es muy segura si se realiza en un centro adecuado con las instalaciones necesarias. Lo único de lo que tienes que preocuparte es de elegir una buena clínica, que te inspire confianza al veterinario, que te expliquen detalladamente en qué consiste la operación y, sobre todo, no vayas donde es más barato, puesto que a la larga pueden salir problemas por una cirugía mal hecha. Es una inversión inicial grande, pero te aseguramos que vale la pena, porque te ahorras muchos problemas que puedes sufrir cuando sea mayor. La esterilización no es natural. Piensa una cosa, nosotros los humanos hemos sobreexplotado a estos animales, con el fin de crear una raza que encaje con nuestras exigencias artificiales de belleza. Lo único que no es natural es que haya tanta cría desmesurada, tanta sobrepoblación y tantos perros sacrificados en las perreras, ya que los principales causantes de la sobrepoblación canina somos los particulares. Además, los perros ya no son salvajes, no regulan su población. Por ello, de nosotros depende mantener un control sobre esta especie. Esterilizando a tu perra, estás evitando que millones de cachorros descendientes de ella se reproduzcan, sean abandonados o mueran. Conclusión Como puedes ver, la mayoría de mitos que se han popularizado sobre la esterilización son falsos. Basándonos en la información y estudios realizados por profesionales, podemos decir que esterilizar a tu perra es de las mejores decisiones que puedes tomar, ya que tendrás una perra sana y feliz. Además, contribuirás en el control de las poblaciones caninas, ya que hay muchas perreras saturadas y miles de perros son sacrificados cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!